hola bienvenidos a una nueva entrega de la mazmorra de cinemas cómics esta vez con una novedad por fin nos hemos ganado esto ha sido merecido ha sido duro podré señalar donde os lo habéis ganado sube poco más ha sido merecido ha sido duro pero aquí está la recompensa y ha sido gracias a vosotros y con más gente prometen darnos hasta una cabecera prometen darnos elementos decorativos que no tengamos que traer nosotros si porque porque macho venimos aquí nos nos obligan a traer las cosas de casa con el peligro que eso conlleva así que recordar suscribiros al canal seguirnos en las redes sociales de like recomendar dar hacer todo lo que es necesario para que por favor nos dejen hacer algo digno si porque lo estamos intentando 100.000 visitas y eso es un jefe grabando lo que es la promesa bueno vamos con el segundo capítulo de la mazmorra de cinemas cómics como este sábado 26 de septiembre es el batman day pues vamos a hablar de batman y cuéntame un poquillo el orden que vamos a seguir vamos a recomendar primero vamos a hablar sobre todo del orden con los cómics recordemos cómo está el estado actual de la serie la regular tanto como eterno que ha sido la otra serie regular aunque fuera en tomos algunos tomitos separados que han salido vamos a hablar de televisión de lo que a él no le gusta iremos a hablar un poquito de cine sobre todo por recordar un poco los batman que ha habido los para ser exactos dos batmanes que ha habido y un futuro tercero y bueno así hablamos un poquillo también de batman superman que está la orden del día así que podemos comentar un poquito sobre todo porque cada día veo algo nuevo sobre que la discusión de si batman superman es el es superman 2 y ojo que te traigo te traigo un rumor que ha salido en la web que no lo habrás leído porque ha sido muy última hora y venías de camino y puedes reventar cabezas señores puedes reventar cabezas bueno comenzamos cómics primero aquí tendría que haber una cabecera preciosa y hermosa pues es vuestra responsabilidad darnosla gracias empezamos o qué si tenemos la colección mensual de grapa que se dice normalmente que es la regular que recopiera todo el detective comic sumo el batman normal hemos traído ahí un par de portadillas de hecho ha traído las que le gustan no hemos traído las actuales aunque la última grapa del mes de ediciones en españa es esta y bueno estamos con la argumental ha vuelto el joker los que hayan leído la última saga del joker habrán visto como se ha reventado la cara completamente con dibujo de greg capullo brutal y bueno esta saga mensual va por la sexta parte y la parte detective comics que es la segunda parte que viene siempre las grapas se trata un poco del personaje de anarquía y la verdad que es bastante recomendable porque está muy interesante asís marapol y brian boots el ato y ya hicieron lo suyo en flash y que realmente son buenos y el personaje me encanta el dibujo del flash me encantaba anarquía me encanta el personaje si es anarquí es un personaje que de hecho ahora pega más que cuando llegó a ser reado allá en los señores 80 ahora estaba sería bastante al orden del día en plan la crisis política actual y el desencanto pero bueno van a eterno ya se ha acabado por fin este mes ya con la llegada que viene de convergence hemos acabado la serie va a convertirse en batman y robbie eterno tras convergencia lo que significa que pasará a ser batman y un montón de gente a batman y un montón de gente pero con otro título porque realmente lo que es van a eterno pero tápate los oídos sí porque yo voy con retraso a ver fue porque todo el plan es enorme magnífico y él o sea me estás diciendo que el villano malvado detrás de a ver o sea al nutrido grupo de guionistas de la serie como él con él dura él 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 es un papanata si lo pones de súper tipo inteligente maravilloso increíble que ha hecho un plan que te cagas no dijo no 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 que me quedan todavía dos tomas a comprar una pista no es rasalghul te lo aseguro otra pista no es silencio otra pista es un personaje que nunca dirías tampoco es artijo creo que jamás lo adivinaría si hasta que lees el último número y dices por dios bueno por si acaso no lo cuentes que también igual tenemos lectores que no lo han dicho así no me como yo lo spoiler ni se lo comen ellos yo tengo que decir que la serie pues ese final está bien no es espectacular porque realmente te das un poco como un cara de sorpresa por quién es el villano yo creo que sí que merece la pena comprarse la le falta el boom le falta un una explosión pero lo que es todo el proceso todo el proceso de ángel y está bastante bien es interesante por lo menos a mí me ha gustado que terremate no te rematan quiero decir lo que decías es el be de mil no empiezas un terremoto y de ahí para arriba y en este momento ha sido te has pegado todo el terremoto has visto las los volcanes ha llegado un meteorito han llegado los marcianos y ha sido que aguantar mucho ver si pero al final del año entero vamos un año pero en lugar de acabar como una bomba pues es como si te dijera mano está en mano se haces tú pues hablando del universo de batman os traigo una recomendación que no he podido traerla aquí porque estaba en casa y se me ha olvidado así que en realidad se lo ha robado su novia lo reconozco resulta que es el primer tomo de excepciones de harley queen ya se llama harley queen el cómic no hay más y es muy divertido que lo firma jimmy palmiotti y amanda con él que son pareja y creo que el dibujo de chag cardín si no me equivoco sí y un montón en el número 0 hay un montón número 0 increíbles muy divertido el 2 ya está a la venta el 3 también que el 1 lo recomendamos específicamente porque hay cosas realmente increíbles dentro de ese número como las críticas graciosas canchondas a adam hughes o a jim lee rompiendo esa cuarta pared de los cómics muy hecho por john biden creando en su hulka y está bastante 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 divertido bueno y cuéntame tú un poquillo es para este mes ha llegado un grandes autores que a mí me encanta comentar que es el de denis o'neill y adams la saga de man bad a ver hablamos de dos héroes básicamente dos tíos que han sido en la historia de batman la hostia en la historia del cómic también tanto que el adams a nivel gráfico ha sido un tío que es muy arrogante en cuanto lees algo sobre luego a las entrevistas ves que es un tío que lo tienen muy subido es muy bueno pero también hay que ser humilde señores y denis o'neill es tal vez el hombre que redefinió a batman de hecho ha sido editor fue editor durante tantos años que muchos de los cambios que ocurrieron durante su historia de hecho fue el primero que le puso el traje de batman a dick creation deberías saberlo tras la historia de la caída del murciélago la cruzada y todo esto batman que había se había roto la espalda o se había roto vain el tío tuvo la capacidad de andar durante una época dejó de llevar ese traje y lo llevó dick creation por primera vez fue la primera época o sea cuando alguien te dice aquello de es que gran morriso no ya eso ya lo hizo denis o'neill cuando era editor todo está inventado la gracia es que denis o'neill lo interesante es que tenga una buena historia y denis o'neill es una de las grandes capacidades que tenéis que tanto tiempo después porque esos comis son de los años 70 tiene la capacidad todavía de sorprender y les a gusto o sea que recomendable no el tomo que han sacado estos tomos grandes autores de batman han sido todos o casi todos muy recomendables a ver los de Kelly Jones me encanta pero porque de Kelly Jones me parece un dibujante brutal ha estado ahora mismo sin motivo en las grapas de también ha llegado a dibujar otra vez han estado bueno los superman de John Byrne siempre recomendados ha estado silencio han sacado todas las sagas de batman importantes o'neill tenéis todo lo que queráis en los grandes autores bueno pues vamos al lío gotham primer capítulo lo has visto no visto está no voy a promocionar el hecho de que vayas a buscarlo por ahí ni estas cosas si se ha estrenado ya el gotham se ha estrenado se estrenó el día 21 o sea pero el tema es que siempre decimos aquello de la primera temporada samos sinceros arkham tuvo mucha importancia y sus miembros la construcción ya del sitio tuvo su importancia el tema del follón de quien tenía los terrenos y quien de la mafia tenía la decisión parece que la segunda parte ya lo decía el trailer y me encaminaba a que todo va a ser el reconstruir los villanos de batman que no entiendo muy bien construir los villanos de batman antes de batman no eso lo estábamos comentando el jefe y yo antes cuando lo hemos estado viendo aquí en la oficina y hay varias veces que a mí me han gustado del inicio y una es no y era una ha sido lamentable o sea es penoso una ha sido bruce wayne que ha pasado de ser un niño insoportable a en este primer episodio tener ciertos matices de ese bruce wayne sigue siendo un niño insoportable lo sé pero tiene ciertos matices que ya te evocan a ese alter ego que van haciendo dentro de él a mí eso me ha gustado es un niño de 10 años lo que no lo que no entiendo es el el giro que le han pretendido dar a jim gordon macho jim gordon es incorruptible ya pero es un tío que le han disparado a su hija delante suyo le han enseñado fotos medio semi violada por favor y aún así no ha perdido el juicio pero eso todavía pues coño pero eso cuando tenga el pelo blanco bigotón y para que no me fastidies que no se puede juntar con pingüino para montar unos líos ahí se llama peña y todo realmente puedes considerarlo si quieres algo como el multiverso de morrison ya sabes es un plano ni multiverso en leches gotham es de fox y lo que es de fox es lo que es ya estamos con los problemas con fox bueno bueno vamos a pasar de todo sí porque yo reitero gotham tuvo un buen comienzo para mí se empezó a perder un poco empezó como un procedimiento al policía que a mí me molaba pero luego se empezó a ir al universo batman tan de forma tan pura que se olvidó de que no hay batman si no hay un batman no hay mundo de batman todo mal que hay que decirlo siempre hombre vayamos con el cine vayamos con el cine como llega el batman de hoy vamos a recuperar a hablar un poquito de los batmanes de cine o sea michael keaton christian bale y el futuro ben affleck te quedan dos no hay más batmanes no hay más batmanes ha habido dos más bueno ha habido ha dicho adam west no a adam west me lo he dejado pues adam west también una película de vayamos a val kilmer a pesar de su estatura val kilmer fue batman y george clooney a pesar de tirarse toda la película con pezoneras y vendiendo café fue batman fue batman con schumacher y él y salía un crisó de robin que tenía 30 tacos robin sí es verdad tío soy robin por mis padres estoy fatal sí mido metro 85 pero hacía un patinaje por el aire tío patinaban por el aire y tenía una tarjeta de crédito rompo lanza a favor de joel schumacher como género para yo le rompería la cabeza a joel schumacher con la lanza con lo que fuera yo creo que a la espera de poder ver a ben affleck que a priori a mí me te lo digo de verdad a mí el traje me encanta o sea el traje es el mejor traje que he visto de batman de todos los que sean invitación realmente es una copia de él de la gente que no le gusta el símbolo a mí la verdad que no hay nada el símbolo de batman siempre ha sido bastante estéticamente muy extraño porque ha cambiado por mucho que nos guste decirlo ha cambiado mucho pero es que para el imaginario colectivo se ha quedado ya como el símbolo del de nolan o sea ese es estéticamente siempre se ha vendido más aquí el escudo ovalado con el amarillo de fondo este más o menos este es el que realmente se ve pero en la actualidad se ha quedado más esa estética que no que por muchos estéis obsesionados con el batman de no es el que todo el mundo aquí siento decirlo es esto a ver estamos joderla que no sabe no sabe lo que hace empezamos a joderla está muy mal si se lo he dicho a mis jefes que me pongan a otra persona que está muy mal verdaderamente mal el caso en el próximo día a saber ben affleck christian bay no sé si va a haber una competición o no volver que batman es mejor yo creo que van a ser batman distintos empezando por el director no quiero volver al tema no volvamos hasta que recuerdo que fue dar débil lo hizo mal sí pero es quedar débil lo hizo mal rematada desde el principio o sea es mal desde todo mal desde el principio o sea tú no puedes hacer una buena interpretación si directamente el guión es una birria te voy a recordar un capítulo de padre de familia muy bueno en el que salía estaba bien afectando a la tele le decía o dentro de medio ahora tengo que ver espera soy el rey octavo soy el rey octavo ya estoy preparado y se iba realmente esa es la preparación que hace o sea lo que le hace el puto kevin smith en jay bob y si es un otro ataca de cara de león cara de limón es real son dos los primeros actores que existen que igual son buenos guionistas pero no son buenos actores pero desmientes entonces a warner bros y desentertainment que están diciendo que brutal lo que ha hecho ben affleck son los tíos que contrataron a jay sumacher a george clooney eran otros tiempos eran otros tiempos eran otros tiempos y ahora los tiempos son los que son las pelis de superhéroes más o menos a excepción de alguna que otra estilo mandarín pues pues eso algunas son buenas y otras malas y batman superman todos tenemos miedo que lo decía arturo parroquia arturo parroquia de la parroquia de onda cero lo dijo todo el mundo en una entrevista que todo el mundo tiene más de 10.com en esa película y como sea un truñazo la guarne se va a la mierda ya me imagino bueno por nada más volvemos fuera de todo esto ya tenemos que decirlo el mejor batman tú vas a decir es bale yo sigo diciendo que a mí me encanta keaton porque a mí siempre me va a parecer un pez de actor infravalorado totalmente y luego pondría a ver el infravalorado si quieres a joda macho de adam west tú has visto ese gran momento de el gran acertijo yo he podido ver alguna tontería suelta en youtube de alguna de algún capítulo vale pero es que no me puedes decir esa estupidez con que no la nos da la trilogía de nolan para ti no es batman o que sí pero mi problema es que es muy bajito madre mía nada pero además es que a mí me gusta un poco el cariño porque yo sí lo vi de muy de pequeño esa serie sí que la echaban en tv3 se cogía y podías verla y te queda un poco eso sea buena no estaba hecha en la época estaba hecha estaba hecha pero es que ver ese momento a dan west esas tonterías que hacían brutales o sea se salía si cristian bale a nivel actoral quizás sea el mejor es el mejor me gusta mucho pero también era un tío no era una de acción sino que era las cuentas era un dicho que vivía en una ciudad y aterrorizaba a todo el mundo casi no se le ve en las películas pero tiene en cuenta una cosa yo creo que nolan o sea nolan perdón cristian bale es precisamente igual el mejor batman vale porque las pelis de nolan son las más yo diría las más acertadas por lo menos las que mejor definen al superhéroe como tal hablamos un poco más de claro el problema es que busca esa realidad que luego ha intentado ya no como realidad sino como el personaje digo discusión lo definen bien lo definen muy bien la definición del héroe en lo que es en del cómic y de la película es bastante largo es para otro día si mejor yo voy a comentar las cosillas que tenemos preparadas para batman day o que están preparadas a nivel también de españa nosotros por ejemplo en cinemascomics.com ya hemos subido un primer vídeo que si buceáis un poquillo por nuestro canal me veréis vestido de joker como no me veré vestido de joker bailando pues por las calles de si se le puede llamar bailar el caso es que me caracterizado me ha llamado ya el leto y me ha dicho que brutal vale salgo me podéis ver disfrutar de lo que hago y bueno esperamos que os guste y también tenemos otra sorpresita preparada en forma de cortometraje este serio o sea este no es un joker bailongo ni tampoco ni tampoco os vamos a decir de qué trata sólo vamos a decir que es para el batman day y que lo podréis ver directamente a partir del sábado en la madrugada vale sábado en la madrugada sábado la madrugada madrugada del sábado de este sábado sábado de viernes a sábado bueno el caso es interrumpirme a mí porque soy el becario básicamente a partir de las 12 del viernes va a estar en cuanto a fc ediciones también van a montar un van a tener ventura de concursos van a haber sorteos podéis estar atentos porque podéis pillar camis y bolsas gratis hay camisetas y bolsas que ya está en algunas en la tienda cósmic de fc barcelona ya se pueden conseguir algunas días adquiriendo números de este tipo o tomos o lo que os venga la verdad a comprar incluso de vértigo si os mola más la camisetas y bolsas que se están entregando aquí en por ejemplo nosotros estamos aquí ahora mismo en zaragoza y nosotros vamos a tener también en varias librerías lo que son el mismo regalo se van a dar y este sábado va a haber aparte de estos regalos eventos y concursos de hecho por ejemplo en mil cómics hay un concursillo de disfrazados va a haber un pequeño concursos de disfrazados con algunos regalos y también para los más pequeños eso me hace gracia que los niños que vean disfrazados les va a regalar aparte de los diseños regalillos por llegar por entrar por entrar no por ir van a llevar una cosilla una cosilla que me dejado de comentar antes aparte de los vídeos vamos a subir también para batman de yeso en la web vamos a meter un montón de artículos a ver un especial sobre el asilo arcan va a haber un rememorando de batman beckins las redes sociales vamos a estar constantemente metiendo el contenido de batman batman universo batman y vamos no vais a cansar de batman 24 horas de de este un intensivo este también puede aparecer arriba tío bueno no sé si nos dejamos alguna cosilla del repaso si me gustaría decir que nosotros vamos a someternos a un experimento científico el viernes efectivamente había que comentarlo nos vamos a encerrar en casa de uno de los jefes toda la noche él va a controlarnos él va a controlarnos sí 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 estaba diciendo así con el dedo pero sí y vamos a ver las tres películas de christopher nolan seguidas no sé si sobreviviremos si las podremos llegar a ver todas o si llegaremos al día siguiente a celebrar el batman de y en una de las tiendas especializadas de nuestra ciudad pero el caso es que por twitter se podrá ver algunos resultados de la esta noche sobre nuestra psique efectivamente no será bueno pero os va a gustar depende yo me despido yo me iría despidiendo ya y diría que esto ha sido todo desde la mazmorra de el andrés esta vez no voy a corregirte es la última vez la cagaste esto ya no tiene gracia joder esto es repetir el mismo puto chiste de cine más comics y y y y y y y y